Acabo de terminar un debate allá en el Canal 41 con nuestro amigo y compañero Félix Guillermo. El primer debate, hasta ahora el único que ha dado, pues, a Neta Diego y yo, García. Mi querida Neta, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. El placer es mío. Muchas gracias por tenerme. Bueno, primero que todo vamos a ver parte del debate y después quiero tus comentarios. Vamos allá, Camilo. Adelante. ¿Rollet? ¿Rollet? Está corriendo una campaña estilo Trump. Pero lo que han visto de mí, en todos sus bosones, es una política hablando de los temas, de nuestra historia y lo que nosotros hemos hecho. Ella puede empañar todo lo que quiera, la realidad. ¿Paneta Diego, un minuto? Mijito, debería darte vergüenza decir que yo me parezco a Trump. Nada, nada de mí se parece, ni un pelo. Mi pelo, primero que todo, no es rubio. Pero te digo una cosa. Lo que me parece el colmo es que él está diciendo, ¡ay, hizo un estudio mío! Siendo que él ha pagado por un estudio mío también. Él, todas las campañas, todo el mundo hace un estudio y paga a alguien para que hagan un estudio. Así que eso es el colmo. Otra vez, mentiroso, político, eso es lo que estamos cansados. Ok. Me estaba diciendo, Camilo, que eso de mi hijito es muy colombiano. Sí. Muy, muy, muy colombiano. Anel, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo te sentiste en el debate? ¿Y cuál es lo más importante que tú crees que terminó conociendo a los electores del Distrito 26? Lo más importante, me siento primero que todo muy bien, muy contenta. Creo que sacamos a relucir las cosas, las razones por las cuales Joe García ya no puede ser el candidato. Los únicos que van a celebrar si gana Joe García son los republicanos. Porque ellos quieren repetir la historia del 2014 cuando él perdió en contra de Carlos Curbelo. Y nosotros no vamos a permitir eso. Necesitamos tener a una persona que le pueda ganar a Carlos Curbelo. Y que no tenga todos esos antecedentes, los cuales yo traje las pruebas, están ahí. El periódico los ha seguido. Todos sabemos. Y que trabajamos tanto en este distrito y en esta comunidad para sacar a las personas que estaban haciendo tanto daño, como David Rivera, solamente para después enterarnos que Joe García había hecho lo mismo. Ya es hora de pasar la página en este distrito. De ser una persona que los represente dignamente y éticamente. Anette, una pregunta. Porque tú diste una noticia. Estábamos viendo el debate aquí en el canal, precisamente porque le íbamos a dar seguimiento en el programa de hoy. Y diste una noticia. Yo no la conocía. Me enteré a través del debate en el día de hoy y quisiera que abundaras un poco más de ella. Acerca de que Joe se ha gastado más de 100 mil dólares en abogados. ¿Quién ha pagado ese dinero y por qué se gastó ese dinero? Bueno, yo traje una copia de los 155 mil dólares que en la campaña del 2014 se gastó en abogados criminales. Y, por ejemplo, si tú miras el reporte de Joe García en el 2008, se gastó 2 mil dólares. La diferencia es muy grande, obviamente, por parte de la investigación. Y no sé por qué necesitaba gastar tanto dinero si no estaba siendo investigado. O a lo mejor le estaba pagando el abogado a otras personas para que le echaran la culpa a otras. Para que algunas fueran a la cárcel y todas sacaran a Joe. O sea, yo no sé. El hecho es que ese es el problema. Nosotros necesitamos tener a alguien que no tenga todos estos antecedentes. Alguien que realmente pueda ir en contra de Carlos Curbelo y hablar de los temas y ganar por hecho y derecho como debe ser. Anet, muchísimas gracias. Anet Tadeo, candidata demócrata por el Distrito 26. Se está enfrentando a Joe García. Este debate acaba de terminar con nuestro colega y amigo, Félix Guillermo, allá en el Canal 41. Muy bien. Muchas gracias, Anet. Muchas felicidades. Gracias. Muy contenta. Gracias. Muchísimas gracias. Del debate. ¿Quieren ustedes agregar algo en el debate? Entramos en el mundo de los mosquitos. No, es que me encantaría entrar en el debate, pero no lo vi porque estaba en camino para acá y no lo pude ver. Lo tengo grabado para verlo después. Ya muchas personas me estaban mandando textos de broncas y peleas que han habido en el canal y cosas de esas. ¿Entre Anet y Joe? No, aparentemente entre Joe y Miguel Cosío. No sé, me enteraré después por la tarde. ¿Cómo es eso? ¿Yo y Miguel Cosío en una pelea personal? Aparentemente. ¿Me quedó a mí usted? ¡Wow! El candidato con el jefe del canal. Eso es... Eso es mala bronca. Pelearte con alguien que compra... El canal sale al aire todos los días. Y aparentemente él no quiere salir al aire todos los días.